Gracias por ver el video. Lo primero, por superar las expectativas de 5 personas, por encontrar con Ando, entonces eso es una cosa interesante. Muchas gracias por venir. Me llamo Carlos Castillo y seguramente coincidéis conmigo en que estamos hechos de historias. Historias memorables, historias grandes, historias pequeñas. Una serie de historias. Hoy os contaré la mía, o al menos parte de la mía. Y mi historia es la de un viaje al Nepal, un viaje que nunca hice en realidad. Vosotros sabéis que la gente sabe que es muy cool y muy passion y tampoco trasnocheilla. Cuando pasa por un momento ahí de crisis personal, crisis de estas que uno no se encuentra, que uno no se vive bien con uno. Sus cogen, sobre todo si son ricos, y se van al Nepal. Se van a guiar, pues a meditar, a encontrarse, y si no hacen como que lo parecen, cierran los ojos y esas cosas, y luego traen fotos fantásticas. El problema es que nosotros, pues ni éramos tan ricos, ni éramos tan cool, ni éramos tan fácil, ni exactamente tampoco estábamos tan aburridos. Así que nosotros intentamos buscar los chakras y esas cosas que busca esta gente en algo con más de andar por casa. Y nosotros, igual que hay mucha gente que lee el futuro y esas cosas, los pozos del té o los del café, nosotros recurrimos a los churros. Los churros tienen una capacidad para estimular la creatividad brutal, no sé si lo sabéis, no sé si estáis pacto en eso, pero os aseguro que sí. Y entonces un día, pues nos juntamos seis amigos y nos fuimos a un sitio, pero a un sitio donde más gente como vamos a nosotros, que es gente de mucho arte. Eso lo llaman solera, pero dicen solera cuando quieren decir en la albatosa, pues fuimos a un sitio a ver, fuimos a un restaurante de señores, y allí pedimos churros, porque eran típicos de aquí, era un restaurante de nuestro pueblo. Entonces, no sé si hay que esto cuando comen los lobos, que se ponen alrededor de la presa, y les ruñan, que se ponen un poco, le ruñan el otro y le pegan bocado. Cuando nosotros estábamos igual, mordiéndolo también, que se ponen con los churros, o bravo. Y entonces estábamos ahí con nuestras cosas, con nuestros chakras, con nuestros carnas, comiendo churros, con chocolate, y nos dimos cuenta de una cosa interesante. Y era una servilleta. La servilleta de aquel sitio consolera. Era una servilleta tal que así. Era justamente esa servilleta. Y ahí vimos que era una servilleta de bar, normal y corriente, que por tanto te la pones cuáles son las especialidades de la casa, pone que hacen carne a la brasa, pone que hacen chotillo a laquillo, y ya celebran boda bautista comuniana. Una boda, no, porque aquello es un antro. Hay una boda. Entonces, pero nos empezamos también en una cosa curiosa. En una imagen que rápidamente medio reconocemos. Y es esta. Vimos que había un dibujo, había un esquema de una torre. De una torre que para nosotros era de eso la conocía. Es una torre que era emblema, que es lo más representativo de nuestro pueblo, desde Mejíbal en Jaén. Sin embargo, esa torre no aparecía sola. Alrededor aparecían motitas de tinta azul, que representaban claramente pájaros. Sin embargo, a nosotros nos entrañó mucho ver esa tampa, una tampa, que no reconocemos bien. Yo, personalmente, nunca había visto esa torre con esos pájaros. Así que empezamos a preguntarle a uno y a otro, y todos coincidían en lo mismo. Esos pájaros que se veían en esa torre que mostraba esta servilleta, que lleva pimientos igual hace más de 40 años, eran aguilillas. Una aguililla que acabaríamos descubriendo, que eran cernicas los pimillas. Sin embargo, nos llamó poderosamente la atención que el artista que había hecho eso, aunque no era ningún Van Gogh desde luego, pero quien aquí pintó eso no pintó la torre sola, que a fin de cuentas es como el emblema, es la parte más física de Melchíbal, está además en plena plaza de pueblo en el centro, sino que la pintó con los pimillas volando alrededor suyo. Es decir, ese hombre entendió que ese patrimonio artístico y el patrimonio natural eran indisociables, que formaban parte de una realidad, que no entendían los pimillas sin su torre, ni las torres se suprimían. Pero aquello había acabado. Nos contaron que hacía 30 años, en el 82, esos primillas se perdieron, se perdieron para siempre y ahora veron por qué. Entonces nosotros, aquel día, aquella mañana de Churro, nos propusimos un objetivo, nos propusimos una meta. Y esa meta fue muy clara. Queríamos volver a darle sentido, volver a darle, digamos, una razón de ser, a esa servilleta. Queríamos hacer que la gente, que las futuras generaciones que merecen esa servilleta, comprendiesen por qué alrededor de esa torre había pájaros volando. Queríamos recuperar justamente ese marzo. Y así comenzó el proyecto Loma. Sin embargo, estamos aquí hablando de un pájaro, de un cernica a los pibillas, y todavía no hemos visto ninguno. Esto es una pareja de cernica a los pibillas, además, en una forma bastante habitual para ellos, en un sitio urbano. Veis que es una compañía que es una de las personas más pequeñas que tenemos en Europa, con un tipo de firma sexual bastante acentuado, ¿verdad? El macho y las personas son diferentes. Este es un macho, algo más pequeño, como va a ser la mayoría de rapazos, con un casco gría azulado, con un donso de un marrón limpio. Y lo que tenemos a la derecha es una hembra, con un plomático mucho más barrado, algo más corpulenta, menos llamativa, más discreta. Y este pibilla, como veis, aparece en un tejado. Y eso no es casualidad. Desde hace cientos de años, esta especie, al igual que otra, buscaron cerca del hombre, pues, una protección, una forma de evitarse muchos amigos naturales. Aunque esa relación con el hombre le acabaría saliendo ratera con el tiempo. Pero es cierto que desde hace mucho, mucho tiempo, la mayor parte de las colonias de Cernica a los pibillas, porque son aves coloniales, aves que viven en grupo, algo nada frecuente, las aves rapazos, pues se establecen en edificios humanos, en torreones, en catalela, en iglesias, en bicotijos, en un montón de sitios, así. Sin embargo, dependen de otros medios muy diferentes para encontrar su alimento, que son las campiñas y las estepas, que ahora iremos viendo. El pibilla, lo mismo que pasó en Minkibar, pasó en buena parte de Europa. De hecho, hubo países en los que se extinguió, por completo, en los que se extinguió absolutamente. En los años 60, aproximadamente, pasó a ser una especie muy habitual, muy frecuente en otros campos, que formaba parte de la estampa más habitual del pasado, convertirse en una rareza extrema, en una joya por su alcance. Y esto se le debe a lo que se vino a llamar la Revolución Verde. La Revolución Verde comienza, pues, en los años 60, más o menos, y comienzan a llegar un montón de productos fitosanitarios, un montón de productos químicos que comienzan a inundar todos los campos. Lógicamente, para una especie que es fundamentalmente insectívora. Imaginaos cómo le vinieron los del 67. Pues, tanto fue así que pasaron de 100.000 parejas a 5.000 en pocas décadas, en un par de décadas. Entonces, sus poblaciones se vieron verdaderamente de la sentía y comenzaron a cantonarse en zonas cada vez más pequeñas. Y España fue siempre una de sus principales bastiones. Otro problema que tuvo fue que el medio donde él cazaba, que son habitualmente cazadores de campo abierto, que cazan en zonas como esterra, con pocos árboles, pues fue progresivamente cambiando. Aún medio mucho más volados, se fueron implantando grandes extensiones de olivos que a ellos le impedían cazar con humanidad. Y aparte, el espolio de su nido, la caza, habitualmente acidental, porque los cazadores no han tenido demasiados problemas con esta especie, a lo que no han considerado un competidor directo por su pequeño tamaño. Un animal en zonas no gaza con él, por lo que ya ven. Puede ser que sus poblaciones realmente se han desintido. Entonces, este tibia, que tiene como una vía un poco dual, cría en las ciudades, cría en un entorno urbano, sin embargo, vive en sitios como él. Esto es la campiña de Neuquivar, una foto, un atalecer en la campiña de Neuquivar. Es curioso porque, habitualmente, cuando hablamos de naturaleza, cuando escuchamos esa palabra, nuestra imaginación, que es muy volatilera, siempre tiende a pensar en reservas espectaculares, en finales gigantescos, en sitios muy frondosos, y normalmente relacionamos esos árboles y ese agua con la vida. Y tendemos a pensar que hay paisajes como estos, paisajes llanos, prácticamente sin ningún tipo de árboles o arbustos, llenos de barbestos, llenos de campos de secanos, pues son paisajes que han muerto. Y en absoluto. Son paisajes que, es verdad, que están muy manejados por la mano del hombre. Son paisajes con una proximidad humana muy grande. Son paisajes que se nagan, paisajes que se transforman y que se han transformado muchos en los últimos tiempos, pero en absoluto están muertos. Son paisajes que están muy, muy vivos y tienen una importancia ejecutada. Son paisajes donde salen árboles que se llaman agotardas, donde hay alcaravanes, donde hay sisones, que se hacen terrones cada vez que encuban su huevo en el suelo, que hay agiluchos cenizos y que el primille utiliza para, desde el cielo, encontrar a sus presas que se esconden entre esos terruños. Por tanto, darle de aquí importancia a este tipo de paisajes que, a fin de cuentas, son la matriz mayoritaria. Cuando pensamos en paisajes como Ordesa, Monterrey o Pico de Europa, paisajes de postal, no nos damos cuenta cuando vemos mapas que son puntos absolutamente aislados, mientras que el resto, esa matriz, pues es una matriz humanizada. Si no cuidamos este tipo de paisajes, si no favorecemos la conectividad entre esos sitios tan bucólicos, tan bonitos, pues acabarán asquiciándose, porque son, a fin de cuentas, islas. Pero, bueno, nos planteamos como, como decía, cambiar ese serviente. Y esto fue lo que motivó, a nivel local, la extinción de Cernícalo Primilla en el Medellín. Veamos esa foto de 1916, donde vemos que, vamos, que la foto sea, bueno, muy antigua y no se vea bien. La torre estaba bastante degradada, era una torre del siglo XII, tenía un montón de grietas, los mensajes se estaban abriendo, se estaban desprendiendo piedras. Y entonces, en el año 82, el ayuntamiento se plantea restaurante. Lógicamente, en ese momento, el Primilla, que Feri ya había pasado por aquí, había ido tocando conciencia, el Primilla no se consideraba un patrimonio, no se consideraba algo útil, con esta visión práctica que siempre nos caracteriza. Entonces, pues ni corto ni de desasos. Fueron tapando todas las grietas, todos los mechinales, todos los agujeros, que eran los nidos de esas 35 o 40 parejas de cernícalo Primilla, que criaban en esa torre. Y de esa forma, de un día para otro, el cernícalo Primilla en Manjibar se extingue a nivel local. Y nosotros, como decimos, nos planteamos cambiar esa historia. Y entonces comenzamos lo que llamamos el Proyecto No Humano, que comenzó justamente así y nació, siendo únicamente esto. Estos son amigos, ellos también estaban el Día de los Churros, lógicamente, de Jesús Serrano, de Andrés. Y lo que hicimos, bueno, no teníamos absolutamente ningún duro, pero nos planteamos una cosa. Y es que si el cernícalo Primilla se había extinguido de Manjibar porque se había quedado sin ir, el primer paso era volver a darle libre. Porque ya hemos dicho que Manjibar, con una serie de circunstancias, esta intensificación agraria perdonó mucho a los campos de Sicara, a los campos de Batistán. Por tanto, teníamos un hábitat todavía apropiado para el cernícalo Primilla. Si hubiéramos tenido un hábitat radicalmente diferente, no hubiera tenido sentido favorecer su asentamiento porque no hubiera entrado. Hubiéramos tenido un sitio poco alto. Sin embargo, contábamos con eso. Llamamos un sitio muy interesante, con mucha biodiversidad. Está dentro de una zona que se llama zona de exceso de importancia para el laber de Paria, dentro de un IVA de mayor tamaño, que son las áreas de importancia para el laber. Y entonces eso nos daba a pensar que aquello se mantenía en unas condiciones lo suficientemente buenas como para intentarlo. Lógicamente, yo ya digo que no teníamos un duro. Conseguimos rapiñarles al ayuntamiento unos pocos euros y compramos, lógicamente los nidos. Si nos acababa un drama, compramos maceteros. un modelo ferránico. Y abrimos un agujero de 6 centímetros y medio. Porque cuando se hacen más grandes, las palomas entran. Y lógicamente, al parecer a la señal de la paloma, pues tampoco era el objetivo del proyecto. Entonces, cogimos esos nidos. Vino un anido que me ha dado un colorante, que está ahí en medio, que ha convertido y tal. Y Jesús Serrano se dejó y fue colgando los nidos. Se le dio una capa con un mortero, con un colorante, para evitarle el impacto visual. Y de esa forma, los nidos, digamos, los nidos artificiales, lógicamente, no los cabrían, pues fueron volviendo a estos salientes de la torre. Y se quedó un aspecto algo tal y así. Entonces, pusimos en total, pues como unos 13 o 14 nidos, utilizando estos salientes y los benzanucos que había en la torre. Y bueno, eso era, en principio, el proyecto nomás. Sin embargo, podríamos habernos planteado hacer esto y esperar. Pero estábamos trabajando con una especie difícil en ese aspecto. Lo he dicho antes, que el Técnica Rotimilla es una especie corneal, una especie que vive en grupo. Es una de las pocas berramaces que hacen eso. Y entonces, eso dificultaba mucho lo que nosotros queríamos hacer aquí. ¿Por qué? Porque no hay nada más atractivo para un primille que otro primille. ¿Cuántos primille teníamos aquí? Teníamos cero. Por tanto, era una torre cero atractiva para un primille. Era muy problemático. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Nosotros podíamos haber hecho esto. Podíamos haberlo sentido muy bien, habiendo hecho nuestra buena obra, que es aquella mañana, y dejarlo estar. Y quizá con un poco de suerte, pues un macho, que son los que dicen los nidos, hubiera venido al año siguiente, o a los dos años, o a los mil, o a los nunca. Y entonces, pues, eso era dejar las cosas muy enlazadas. Y intentamos dar un paso más. Como ya decía, no hay nada más atractivo para un primille que a otro primille, que le dicen que si ellos están allí, será por algo, porque hay comida, porque allí están a gusto. Entonces, hicimos una colonia de argentinas. Le inventamos una colonia. Y entonces, hicimos una colonia así, con estos pasos. Fíjate. ¿Cómo se hace una jaula en una terraza de 25 metros de altura, con un acceso de una puerta de 50 centímetros? Bueno, con mucha fatiga, ¿no? Con mucha fatiga y con 735 tornillos. Que son los que llevamos a la planta, que son los que llevamos a la planta, que son los que llevamos a la planta. Bueno, fueron muchos, muchos días, o sea, lloviendo con frío, y tal vez, me parece que es un día fantástico, que lo hace más frío que todas las cosas. Esto es enero. Entonces, bueno, pues, lógicamente subíamos toda la estructura por la pachaca, con cuerdas, en fin, que allí, con un cable, bueno, kilométrico, para llegar abajo, a una casa para enchufar, en fin, un solo. Y así, poco a poco, hicimos estas jaulas que iba a albergar esa colonia de mentiras que íbamos a crear, para hacerla crear para los timillas salvajes, que allí iban a estar totalmente. Y entonces, esa jaula, acabó hundiriéndose en esta jaula. Aquí, o sea, tardamos a dos cosas. Bueno, veis que es una jaula grande, una jaula que tiene 3x3 hilos y medio de alto, con sus nidos dentro, y tal. Aquí tiene, aunque no se ve muy bien el comedero, nosotros echábamos la humilde por detrás. Pero hay dos cosas muy interesantes. La misma es esto que parece como una especie de tienda de campaña. Ahí justo detrás estaba la puerta de acceso a este corredor de alimentación que se llama. ¿Y qué conseguíamos con eso? Conseguíamos que cuando nosotros subíamos, está completamente cubierto. Y que los pájaros en ningún momento nos vieran, que no nos vieran y que no se cesaran. Ni nos recuperaron que iban a estar dentro de las jaulas, ni los posibles salvajes que iban a estar fuertes. Entonces, eso es lo que lo hemos conseguido. Y hay otra cosa muy interesante, ahora les preguntaréis por qué. Que es este pollete, que es un pollete que está tanto en el interior de la jaula como en el exterior. Y en este trozo de tela metálica abrimos unos ventanucos pequeñitos, con el objetivo de que los salvajes, irrecuperables, establecieran el contacto a través de esa ventana, hicieran ahí como un vis-a-vis y crearan eso a tu unión. Ese era un poco el objetivo que querían. Entonces, ¿quién ocupó esa jaula? Los pájaros de estos señores. Estos son cérmicos primiques, pero aquí tenemos una hembra y aquí son un par de machos. Son primillas y recuperables porque, lógicamente, no pueden volver a la naturaleza. Por un montón de problemas diferentes y diversos, pero todos con un componente común, que es el bombe. Teníamos, por ejemplo, animales que habían sido tiroteados y tenían una ubicación parcial de balas. Teníamos otros que habían hecho con un atendido eléctrico, que se habían roto un ala y no habían dado cicatrizos. Teníamos una serie de problemas. Y teníamos uno que a la gente le llamaba mucho la atención. Y es que teníamos una hembra, que no tenía pata. Y la gente le preguntaba que no tenía pata la hembra. Algunos no decían. ¿Qué habrá nació así? No, no. La pata no se la rompió ni nació así, ni se la rompió esquizando ni nada de eso. No, no. La pata, la encontraron, bueno, era algo como una... como un primilla en dos partes, ¿no? Porque a la hombre, al que se la incautaron, un caballero, un señor, le había cortado la pata para hacerse un llavero. Y la quitenía a esta hija de Cénica lo primilla en su casa. Entonces, cuando le incautaron la hembra, se le incautaron como dos partes. Eso es lo que hace este tipo de gente. Era un bicho con unos problemas de comportamiento terribles, y, en fin, un bicho, claro, que cada vez que nos veía, se llevaba la ala a la cabeza. Porque, claro, qué visión tenía de nosotros, ¿no? Pero bueno, aquello funcionó. Ya nosotros estábamos esperando que el segundo o el tercer año del proyecto comenzásemos a ver resultados. Porque es un proceso lento, y arrancar a un macho o a una pareja de Cénica lo primilla de otra colonia y asentar la primera, esa semilla, en un sitio cualquiera, en la torre, es lo más difícil. Una vez que se sienta esa primera, y informa, de alguna manera, al resto, al que tiene Cénica, pues poco a poco se van agregando más. Pero la primera es muy complicada. Entonces, nosotros estábamos esperando que tardase un par de años, tres, entre el resultado. Sin embargo, tuvimos mucha suerte, y siempre decimos que, aparte de que el hábitat es fantástico, pero estábamos convencidos de que, después de toda la fatiga, después de tanta amiga y de tanto cariño, por ello tenía que salir bien. Y ese es el primer macho que está en el follete que os he dicho. Nosotros estábamos ahí en el parador de la alimentación, con un móvil sacando esta foto. Y ese es el primer macho que llega en marzo, la primera semana de marzo de 2009, a la torre de México. Y se queda. Y se queda, no solo se queda, sino que se queda y se enamora, locamente. Y el problema es que se enamora locamente de una señora que estaba dentro de la sala. Claro, él le decía de ahí al cine, nosotros éramos padres muy resistivos y muy rectos, no pensábamos salir. Y entonces, qué cosa. Pero sí que es verdad que se parejaron, estuvieron durante dos semanas, bueno, el macho, le traía regalos. Regalos de primillos, obviamente un trufo de salamanqueza, un trufo de ratón, tipo de cosas que regalan los primillos. Y ella le encantaba, y de hecho alguna vez ella, que del otro lado, le daba también trufo de pollito, de ratón y tal, ¿no? Entonces, claro, yo creo que las primillas son primillas, pero no son tontos. Ellos vieron cuando llevan dos semanas así, que no hay forma de consumar aquello, que aquello no tiene ni tén ni cabeza. Aquí ya había que cortarlo por algún lado. Así que aquí la relación se rompió. Y... Fue muy bonito, nosotros ya pasamos más rato. Pero, este macho acabó desparejándose con un emper salvaje, y formaron, ese primer año, la primera pareja de Cernica y la primilla, completamente salvaje. Que volvían los que igual después de 30 años de ausencia. Entonces, claro, nosotros estábamos brincando. Nosotros estábamos, bueno, con una alegría brutal. Tanto así, que ese primer año, publica el diario de importancia emocional, los jóvenes normales ya son padres. Fue un padre por partida doble en realidad. Bueno, de aquí podemos sacar dos puntos importantes. No hay que los jóvenes normales ya son padres, y el pollo estaba a los dos días. O sea, que me estudia la función del precio del pollo. Bueno, claro. Y esto es bueno por eso. Y un joven normal y a su padre. Fue un padre porque en la jaula de recuperables hubo dos parejas que tuvieron pollitos. Una pareja tuvo un pollito, y otra pareja tuvo dos pollitos. Pero, los salvajes también tuvieron crías. Tuvieron cinco pollos, que volaron estupendamente. Pero, ¿qué hacemos con esos pollos que nacen dentro de una jaula? Con sus padres allí, que eran el equipo paraolímpico. Estos son los hijos de los recuperables, dos de los pollitos. Hacían un primille así, devoliendo a un primille. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos con estos animales? Pues bueno, lo que cogíamos, mirad, cuando tenían un minasol, cuando tenían más o menos 18, 20 días, luego lo quitábamos y hacemos con ellos una técnica que se llama Hacking, que es que ahora os explicaré. Pero, si querieseis, primero, ¿cómo fue evolucionando el número de parejas en la colonia? Aquí únicamente hemos puesto parejas. Había más pájaros, muchas veces, ejemplares bien interesantes, que llegaban, que se quedaban, pero no acababan de criar. Estas son parejas reproductoras en la colonia, en la torre. Entonces, en 2009, que es el primer año, pues hubo una. En 2010, hubo dos. Tuplicamos, no conocemos. En 2011, ya hubo cinco parejas. Entonces, ahí fue lógicamente un año. Y falta el 2012 que, lógicamente, habrá bioresultados. Se supone, ¿no? Pero eso vamos a dejarlo para más tarde. Aquí, lo que estamos viendo son los pollos, canos sin cautividad, los irrecuperables. Aunque había machos que les faltaban alas y les costaba mucho coculares, pero hubo algunas parejas que sí que tuvieron crías. En este primer año, en 2009, como he dicho, hubo tres crías. En 2010 tuvieron seis pollos y en 2011 tuvieron doce pollos. Aparte, la línea roja representa los pollos de Cernico y Primilla que nos traían los centros de recuperación. Eran pollos que se caían por cualquier sitio de Andalucía, que se caían al suelo, que alguien los cogía, caían... En fin, acababan yendo a un centro de recuperación y nos los traían a nosotros. ¿Con qué objetivo? Pues para que nosotros los liberáramos con una garantía de supervivencia. Que los liberáramos en un sitio con un ambiente de colonia. Que ellos realmente pudieran integrarse en un sistema lo más natural posible. Entonces, por eso, nos los traían a nosotros y los liberábamos. Es decir, tanto los pollos que nos traían los crías como los que nosotros criábamos también, en cautividad, los liberábamos por una técnica que se llama Hacking, o Criaza en castellano. ¿Qué es eso de los Hacking? El Hacking es una técnica que se ha utilizado mucho, con muchas creces de rapaces, con peregrinos, con quebrantagüezos, con una cantidad enorme de ave de rapaces y también con Cernico y Primilla. Habitualmente se utiliza esta técnica con especies que son muy filopátricas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen mucha tendencia a volver al sitio donde han sido liberados. Entonces, eso sirve muy bien si tú liberas a un bicho de este punto y quieres que vuelva a este punto. Bueno, así se hace. Pero hay que tener una serie de cosas en cuenta. Y es evitar la impronta, que seguro que muchos de vosotros los conocéis. Cuando el manejo de los pollos era un manejo muy rápido, únicamente se cogían de la jaula, se cogían cuando nos lo mandaban en caza o lo que fuera. Se anillaban los pollos y se metían directamente en el que Juan de Hacking. Ese era el único contacto que tenían con nosotros. Y eso era mantener esa no relación. Era muy, muy, muy importante. Para evitar eso que llaman el imprinting. Es que cuando los pollos son muy pequeños, cuando ellos ya empiezan a comer sol, empiezan a relacionarse con su entorno. Si hay una persona a la que les da alimento, ellos piensan que son hijos de un caballero. Y entonces, claro, eso es lo que tienen más la paz. Porque son pájaros que se les va a la cabeza. Son primillas que no saben que son primillas. Y eso es muy problemático. Entonces, para evitar eso, teníamos unos cajones de Hacking que eran algo así. Por detrás, imaginaos un mueble, un cajón con tres compartimentos completamente separados. Y veíamos a los pollos según la edad. Porque según la edad lo liberábamos antes o después. Por detrás tenían una mirilla. Aquí, más o menos. Aquí había otro cajón y aquí otro cajón. Una mirilla. Tenían una puertecilla para cuando había que meterlo o lo que fuera. Y aquí había un tubo, así, por el que le echábamos la comida. Para evitar cualquier tipo de contacto, para evitar cualquier tipo de revolución con los pollos. Por delante, la jaula estaba abierta y era un tubo más o menos así. Completamente cubierto con vallas metálicas. Y con eso buscábamos que hubiera relación entre los pollos que estaban dentro de ese cajón y los adultos, algunos de ellos sus padres, que estaban dentro de la jaula. De esa forma, buscábamos también que hubiera relación, que hubiera nesos entre ellos. Entonces, lo único que había aquí delante, era una puerta de la tela metálica, que a través de una muertecilla que estuviera por aquí atrás, nosotros cuando llegaba el momento, cuando los pollos estaban bien emplumados, cuando tienen más o menos 24 o 25 días, las abriamos desde atrás y esa puerta se quedaba abierta y allí ya podían salir y entrar. Estaban perdiendo, digamos, afinidad con el nido. Se quedaban unos días que volvían a dormir, poco a poco dejaban de dormir y ya cuando tenían más o menos 35 o 40 días, ya no se ve. Pero empiezan a formar un grupo de juveniles en el campo. Obvio, así fue evolucionando el proyecto hasta 2011. Pero seguimos haciendo otro tipo de cosas. Y aquí sí que me gustaría pararme porque esto creo que es interesante. Habitualmente, en España, se ha atendido bastante al tema de los cortijos, ¿no? A separar siempre entre nosotros y ellos, entre los buenos y los malos, entre los rojos y los ajules. Porque siempre hay esa tendencia a separar continuamente. Y eso es muy problemático. Habitualmente porque somos orgullosos. Porque pensamos que lo nuestro es inviolable, es genial, es fantástico y es maravilloso. Y a nivel de conservación, esto pasa mucho con otros sectores sociales como los cazadores y los agricultores. Sin embargo, son componentes, son actores sociales importantísimos dentro del ecosistema. Los agricultores principalmente porque son los dueños de la tierra. Los dueños de la tierra donde viven las primillas y donde viven un montón de especies más. Y los cazadores porque son un grupo muy, muy, muy numeroso y tienden a cobernar. Es que no se olviden. Entonces, bueno, es así. Trabajamos con agricultores, estuvimos colgando milagres para primillas, pero también como el mochuelo, como la garraga y tal. En caso de estas de apeo de la granza, ellos entendían porque, vamos, saben perfectamente cómo funciona el campo. Aunque cada vez se vayan distanciando más, conforme se van subiendo a los tractores, van perdiendo contacto con la tierra. Y eso muchas veces se nota. Pero ellos entendían que si estaban ahí esos pájaros, un montón de bichillos, un montón de saltamontes, de grillotopos, de tal, que muchas veces son problemáticos para ellos. Entonces, pues, se iban ahí destactando, se iban ahí controlando. Entonces, bueno, esto es un sitio de cimiento que también colocamos unidos. El año pasado ya se han traído a los bucares a grías. Y esto es un proyectillo que hicimos con la Sociedad de Cazadores de Mentivas, donde empezamos a instalar pequeños linderos de vegetación, que separaban unas fincas y otras, con el objetivo de crear unos actos verdes. Unos muros vivos, de alguna forma, que sirvían, pues, como un punto de refugio, como hábitat para un montón de insectos y también, pues, palazos. Como zona de gría para un montón de peces, como la perdiz, que a lo que a los cazadores le interesaban, pero a parte de la perdiz, pues, lo utilizaban las caravanes, lo han utilizado codornizos y un montón de peces. Aquí, pues, llamar un poco la atención sobre la importancia cuando se hace conservación en contar realmente. Que no decir, no, no, yo con eso no me junto. Eso es una actitud de niño y es una actitud torpísima. Porque, a fin de cuentas, ellos siguen en el campo. Aunque tú no quieras verlo. Y sí, es infinitamente preferible llevarse bien con ellos que llevarse mal. No porque tienen la carpeta, ya en serio, sino porque, a fin de cuentas, también son captores del campo. Y entonces, es preferible que las cosas vayan mal a que vayan muy mal. Muchas veces tenemos la idea, que serían fantásticos, que dejaran las campiñas, pues, libres y salvajes, y que solo se hicieran tratamientos para la gutarda o para la decisión. Pero tienen que seguir siendo rentables. El objetivo es reunirse con ellos y ver de qué manera hacemos que el agricultor gane y quiera seguir conservando ese espacio y la gutarda siga ganando. La gutarda, trindillas, decisión, este tipo de especies. Pero bien, pasamos a lo que para nosotros es el avance más importante del proyecto NOMAN. No tiene ningún tipo de sentido hacer un proyecto técnicamente bueno, hacer un proyecto técnicamente impecable, hacer que las primillas pueden recuperar una colonia. Si eso no va aparejado de una divulgación ambiental real. ¿Y a qué me refiero cuando digo una divulgación ambiental real? Porque el 90% de la divulgación ambiental que se hace en España es una divulgación de mentiras. Y, sobre todo, lo que ocurre con proyectos de reintroducción. Los proyectos de reintroducción, hay que decir que tienen que ser siempre la última opción. Lo que pasa es que habitualmente suele ser la primera porque son proyectos muy fotogénicos, proyectos muy políticos muchas veces. Y eso hay que controlarlo mucho. Hay que evitar hacer un proyecto que sea costoso a nivel de esfuerzo, a nivel económico. No podemos hablar de cuándo cuesta hacer un proyecto así. Cualquier tipo de pregunta en esa línea. Y si verdaderamente se puede causar una población o lo que sea con cosas mucho más sencillas. Como por ejemplo evitar que se extinga, que eso es lo mejor. O bien con métodos más sencillos como colocando anígidos. En fin, una serie de métodos. Una reintroducción tiene que ser siempre lo último. Y teniendo en cuenta factores muy importantes como que los motivos que llevaron a la desaparición de la antigua población hayan desaparecido. Porque si igual va a echar bichos en un sitio tan poco amable como lo fue antes, pues es como echarse a los leones. Y eso es muy problemático. Nosotros lo que hicimos es darle un giro de tuerca a lo que es un proyecto de conservación y su parte más social. Habitualmente la gente que trabaja en proyectos de conservación, que trabaja con grandes especies, con especies emblemáticas, intenta... se siente estupendamente como en su cortijo. Tienen un ambiente, un aire excesivamente técnico, excesivamente rígido, excesivamente frío, con poco contacto con un pueblo que a fin de cuentas es quien financia esos proyectos. Que no se nos olvide eso. Eso no sería ningún tipo de problema si esta primilla, en este caso, o cualquier especie, viviese en un recinto agrinstalado y viviera ancológico, que viviera en sitios completamente asépticos. Pero esto no ocurre. Y mucho menos cuando estamos hablando de cernica de primilla, en este caso, que son animales terriblemente urbanos. Para nosotros era importantísimo, era decisivo, mucho más importante que la parte técnica, hacer que la gente pudiera aceptar a ese primilla. que se sintiera orgulloso de tener a ese primilla ahí, que supiera realmente lo que había en la torre, y por qué estaba aquella ahí, y qué consecuencias podía tener aquella. Pero sobre todo, que ha sido decisivo para nosotros, que se sintieran importantes, que se sintieran miembros activos de esa conservación. Que no se sintieran miembros pasivos de, bueno, dame dinero, que voy a reintroducir a un pájaro que tú jamás vas a ver. Eso es problemático, y eso se hace hoy mucho en conservación, y eso no lo veo. Bueno, esta campaña ha sido la última que me ha llevado a cabo, la pongo la primera porque para nosotros es la más importante, se llama naturaleza y positivo activo. Bueno, el que tengo en el cuño es Feli, es un macho de lechuza, bueno, irrecuperable, le faltaba una ala por un tipado, y la utilizamos en educación ambiental para enseñarles lo que no se debe hacer. Entonces, esta charla nosotros aquí intentamos cambiar totalmente la ecuación ambiental que habíamos hecho hasta ese momento. Hasta ese momento habíamos hecho una ecuación ambiental de bota, y eso nos dimos cuenta de que no sería absolutamente para nada. Uno sí sería para una cosa, sería para que la gente concienciada te viera palmarita de la espalda, y para otra cosa, para que los niños que fueran ya sensibles, para los niños que estuvieran convencidos, pues, te estuvieran esperando a las 4 de la tarde, en pleno julio, debajo de la torre para subir a echar a alguien contigo de comer a los primillos. Entonces, claro, cuando ves cómo es aceptación, puedes decir, estamos triunfando. Pero ese realmente no es nuestro público, es el público fácil, es el público que ya está convencido. A eso no tenemos que decirle nada. A nosotros nos interesaban los cafres, los garrulos, los hijos de cazadores, los que le pegan perra a los monstrueros, eso es nuestro público. Por eso hicimos una campaña que tiene de naturaleza el título. Si se toca el medio ambiente, hay naturaleza muy puntualmente, porque pensamos que el problema es algo infinitamente más general que eso. Estamos realmente en una crisis, y eso nadie lo duda, pero pensamos que hay una crisis más importante de creatividad y de imaginación. Y esto lo probamos cuando trabajamos con esta misma campaña, con absolutamente la misma campaña, se moveron a coma con niños que iban desde cuarto de CB, con nueve años más o menos, hasta segundo de bachillerato. O sea, una franja de dar voluntad. Pues, hicimos absolutamente la misma campaña de divulgación para todos. Y durante esa campaña, nosotros preguntamos a esos niños si ellos pensaban que podían cambiar el mundo. Es curioso y terrible realmente cómo iba evolucionando la cantidad de manos levantadas conforme los niños iban creciendo en ellas. Cuando eran pequeños, el ochenta o noventa por ciento de la clase levantaba la mano. Conforme iban creciendo, lo levantaba a une porque se estaba uneando. ¿Por qué? Pero la cosa es que los pequeños no levantaban la mano por ímpetu, porque la había levantado la mano. Tú le preguntabas, y sabían que cambiar el mundo era hacer cosas pequeñas. Nos decían que cambiar el mundo era reciclar, cambiar el mundo era no pegar en una pedra bonita. Es decir, que a fin de cuentas es eso. El problema es que estamos en un mundo con referentes tan tan grandes, tan bestiales, que nos acabamos sintiendo pequeños. Pensamos que si no somos un Messi o no somos un Cristiano Ronaldo, si no salimos en la tele, si no somos súper importantes, pues no tenemos nada que hacer. Y le decía, estábamos transmitir que a fin de cuentas estamos aquí de alguna manera, aunque no somos ni tan importantes ni tan espectaculares ni tan fantásticos, estamos aquí para cambiar el mundo. Estamos aquí para hacer cosas pequeñas que realmente marquen la diferencia. Y ese era realmente nuestro objetivo. El subtítulo de esta campaña es 1 es más que 0. Nosotros, con esta campaña y con el resto hemos llegado a casi 9.000 niños. Sobretodo por una vez en la zona de Jaime, llego también aquí en Granado. Si nos planteamos por ejemplo, pongamos por caso que hay 4 millones de niños en generales colores en España, podríamos unirnos en la miseria si pensamos que todavía nos quedan más de 3.900.000 por los que no hemos estado. Sin embargo, no hay que pensar así. Es decir, hemos sumado más 9.000. No nos quieran los otros. Hemos sumado más 9.000. Por eso es tan importante hacer cosas pequeñas, marcar la diferencia. Y eso es lo que queríamos transmitirle a ellos. Y ya os digo que había una evolución muy negativa. La gente, los niños más grandes, llegaron un momento en el que ellos no se sentían capaces de hacer nada. De cambiar absolutamente nada. De conseguir absolutamente nada. Pensaban que si no eran anteriormente grandes, no podían hacer nada. Y como no lo eran, y como no se movían para hacer nada, lógicamente seguían en ese ciclo de frustración que los mantenían inactivos. Como máquinas que respiran, como máquinas que se dedican a vivir. Y eso es problemático. Por eso esta campaña funcionó y estamos contestando de cómo funcionó. Porque fue muy bonita en el aspecto. Bueno, esta es una exposición que montamos en el Parque Científico Tecnológico de Camila. Allí en Jaé hicimos una maquetilla con unas tejas que cogimos de la casa sin preguntar. Y hicimos una foto fantástica de Javier Milla que ha colaborado con el proyecto y tal. Y esta es la campaña, el curioso caso del Tecnológico de Camila. Es la primera campaña con la que empezamos a trabajar en colegios, institutos y tal. Y esta era una campaña muy devota en ese aspecto. Y vimos que realmente no funcionaba. Que funcionaba para los de siempre, para los que estaban ya sensibilizados. Y eso, como ya habéis dicho, no era nuestro objetivo. Hicimos también talleres de la grabación y éste vuelve a hacer Facebook. Y me encontré que éste cada vez, sobre todo, porque para nosotros esta foto es muy bonita. Esta es la razón ya que era una amiga, pero también fue una parte del grupo. También estaba lo de los churros. Y entonces me encontré que hacerlas ahí con la cara de los niños. Con la cara de este niño, de este, de este, de este. Cada uno expresa algo diferente. Expresa curiosidad, sorpresa. Aquella niña un poco de incertidumbre, no sabía. Pero, realmente, cuando trabajamos con animales vivos, más que con pantallas, con fotos, lo que sea, vemos que, en realidad, somos capaces de crear más en eso. Como decía Wilson, todos tenemos eso que llaman biofilia, ¿no? A todos, a no ser que estemos muy locos, nos parece mucho más bonito una imagen de una selva tropical que de un blogger de cemento. Porque, a fin de cuentas, hemos vivido durante muchos más millones de años en selvas tropicales que en de los cementos. Entonces, tenemos como esa memoria genética de alguna forma. Por lo tanto, tenemos esa facilidad para encontrarnos con... o para sacarle esa vena de biofilia a los niños. Porque lo tenemos todo, a fin de cuentas. Sería mucho más complicado hacer estos talleres por la tabla, ¿no? Pero también llevo a un punto y una tabla. Sería más coñazo. Bueno, y aquí llega la reina. En esta la vez, bueno, esta es para nosotros... Haría que la roquilla se moviera en suya, ¿por qué? Figural, ¿no? Esta es Saterosa, por cierto, a Saterosa. Hubiera ser espectacular que hubiera venido, figural. Una burra. Pero... Pero no, pues... Bueno. Saterosa es una burra andaluza, aquí la vemos guapísima. Estaba todavía pedido de gallo porque acababa de llegar a mi estilo. Y este es su bautizo. Es su bautizo. Es su bautizo blanco, lógicamente, faltaría. Este hombre fue su padrino, su parro, fue su todo. Es feliz de hoyo, tiene como 86 años. Y para nosotros era súper importante que este hombre la bautizara porque lleva trabajando toda su vida con burros, con mula. O sea, él también hace todas estas cosillas, las treza, él y tal. Es un artista y para nosotros era súper bonito que él fuese el padrino de Saterosa. Y él encantaba. Bueno, el día que es que la bautizamos, pues salimos en coche, en un coche medio descapotable, con colillas de atrás, y ahí fue un sol. Y bueno, fue un sol muy insulino ahí. Entonces, ese fue como el movimiento común de Saterosa. Aquí fue... Bueno, esta es una pintura que un artista local le iba a Saterosa, pues, deyer, y ver que quiere Saterosa. En plan la maja desnuda, una cosa... Pero, el motivo de buscar a Saterosa. Porque os preguntaréis qué analiza hacer un burro en una charla con el sindicato de Mille. ¿Qué cosa? Yo también lo pregunto. Pero, no. Entonces, la historia de Saterosa es una historia un poco complica. Y es que Saterosa nació en Canile, un pueblo de aquí de Granada, cerca de Baza. Y entonces, nos enteramos de que, bueno, de que la burra estaba en una situación un poco difícil, que estaba metida en un sitio coche amoroso, comía poco, no sabíamos las malas pulgas que tenía que fumar a verla, en fin, una serie de cosas. Y entonces, pues, decidimos recuperarla. Teníamos nada de dinero, pero lo justo para comprar a Saterosa, y que fuera, bueno, pues, digamos, el emblema y la representancia, de alguna forma, de nuestra asociación, de la Udame. Entonces, fuimos a por ella, pero se nos ocurrió que sería muy, muy interesante, y a por la burra andando. Es decir, hacer los 180 kilómetros que se paran a las manos Canile, que no se iban andando. Eso es fantástico. Y algo como a representar un poco el camino que ha hecho el burro, yo lo veo, a lo largo de la historia. Una historia que seguramente no se entendería, o sería muy diferente, si me ha hecho animales, que son realmente espectaculares. Pues bien, pues, así lo hicimos. Entonces, os voy a poner una foto que a mí me hace mucha gracia, porque tiene mucho orden. ¿Verdad? Miren. Aquí, sí. ¿Verdad? Bueno, son unas camisetas corporativas, proyectos alerosas, un burro en el siglo XXI. Aquí, bueno, la verdad es que te hago un caca, pero la persona se acaba de dormir, es decir, la burra lleva 15 kilos, pero ni con eso. Y entonces, éste, es la cara, por eso le he puesto la foto, y siempre es Manolo Rico. Estábamos llegando a Freila, estaba al lado del pantano de Tigratip, y entonces, la burra nos señaló así. ¿Sabes lo que significa eso en el mojo burro? O sea, como no ha tenido burra, pues no sabemos qué significa eso. Eso significa que van a andar tú. No iba, y no pensaba en el mojo. Y además, no lo digo así. Nosotros al principio no lo entendimos, pero cuando vimos que se quedaba en carrozal, decimos, ya se quedaba, ¿eh? Entonces, pues bueno, así, así pasó. Total, que nosotros ya que conozcan miseras con nuestros buenos sombreros de paja, este es Jesús Argana, el mismo que se descolgó en la cola para ver los nidos. Este hombre hace a todo, ya veis que... Y entonces, bueno, llegamos ya a Freila, que ahora ya no plantamos. Lo primero que era la salud del animal, obviamente. No podíamos... La burra estaba intratable. La burra tenía una mala vacía de carajo, si es lo mejor no lo quisiera mandar a Freila. Y bueno, y entonces este hombre, que fue, de verdad, no es parte de la guarda, pues la metió en su cuadra cueva, que tenía una cuadra cueva, que cada vez tenía una burra y tal. Y a nosotros también nos dio refugio, ya por cierto. Hasta que conseguimos hacer que un pan viniera de Najibah y recogiera a la burra, ya como la señora ya se asesinada y fuera de ahí. Entonces, bueno, en la burra, fijaros que estaba súper de cailla. Cuando llegamos a Najibah estaba intratable, por eso desarrollamos otro proyecto, o sea, eso sería un subproyecto dentro del proyecto, que era el proyecto Zeta. Zeta de zanahoria, porque era la única manera de acercarse a la burra sin que te mataba. Ayer estaba con ella, fue un diámetro de control, porque no tengo un milámetro, porque no tengo nada de la mente. Además te matas que hay que acercar, para hacerte... Pero bueno, fíjate tú cómo cambias la cosa, que cuando llevábamos con ella un par de meses, pasó de verdad, de ser intratable, te tenías que acercarte con ella con mucho, mucho cuidado, porque en serio, ellos no molaban ni poco ni mucho. ¿Cómo sería la cosa que cuando llevábamos con ella, pasando todos los días con ella y tal, fue el chiflado, estaba pasando en un sitio grande donde la tenían, y venía con sus orejillas agachas, más simpáticas a todas las cosas. Fíjate cómo sería cuando ganó casi 80 kilos. Se convirtió en esto, que se puso mucho más blanca, cambió el pelo, la cabeza, bueno, es doble de cómo salía al principio. Y empezamos a utilizarla en el colegio, y también ella ahora mismo está retirada de la vida pública, y obviamente le hace sus excursiones puntuales a los coles, y le enseña un poco lo importante que han sido realmente estos animales. ¿Y por qué tenía una burra en un proyecto de límite? Porque a fin de cuentas, la burra representa una forma también de relacionarse con las tierras, una forma de establecer contacto, porque las mismas tierras que han ganado los antepasados de San Leroso, es absolutamente la misma tierra en la que gajan los tiendidos. Entonces, pensamos que había una relación muy interesante, y estaban perdiendo animales que han sido decisivos para adquirir nuestra historia, y hoy, que ya no nos hace tanta falta, pues nos ha olvidado vivir. Y queríamos recuperar, y por eso tenemos a la burra y seguimos teniendo ida. Y bueno, ya hay una mano. De hecho, lo que ella dice va a misa. A ella no se le discute. Entonces, esto es para nosotros muy interesante, que es un poco como el fin de estas actividades educativas. Esto nos escribieron unos niños del colegio de José Dada, de Mergiva. Unos niños, bueno, de cuarto, de siete, también hay algunos. En su blog, que es este, www.segundociclo.blogia.com. Después de hacer con ellas unas actividades con cernigas primillas y tal, pues ellos, estos son algunos de los comentarios que hay, que pusieron estos comentarios en su blog. Por ejemplo, dice Lourdes, de sexto de una niña con once años, a mí me gustaría ver a los cernícaros surcando el cielo de Mergiva en un futuro. Y pienso que todos debemos de luchar por un mundo mejor. Cuando lees a una niña de once años diciendo que piensa que todos debemos de luchar por un mundo mejor, se te canta la limón a este rey. Pero de verdad, porque después de todos los días que pasan montando y el montando con frío, sin frío, yendo por la burra y la burra no queda atrás. Es decir, una serie de detalles, una serie de batallas, porque eso daría para otra charla, con las trabas y los problemas. Cuando ves eso, y ves que realmente esa semilla puede convertirse en un árbol de verdad. Y estas son las semillas que hay que sembrar, ¿no? Sembrar el mundo de bichos, porque si está esto, lo otro va por su pie. Realmente esto te emociona y te estimula a seguir adelante, ¿no? Sin embargo, no hay... Dicen que no hay mal, que no hay apures, pero bien tampoco. Así que se siente tú, que va a dar la cosa maravillosa, que va a dar la cosa con las niñas que se dicen que pasa, pero la cosa se pone negra. Se pone negra, no imagináis cómo oscura aquello. Y resulta que en marzo de 2011, sabéis que hay elecciones municipales, y en esas elecciones municipales hay un cambio de gobierno mexicano. ¿Qué pasa? Pues que el gobierno este, que ya, bueno, lo echaron por censura antes, y venía con ganas de renovar, con mucho cariño y con ganas de darle a aquellos movimientos, pues se plantea que no quiere que hayan nacido pues nada que le recuerde al antiguo equipo de gobierno. Yo no vi nunca como esto. Estuvimos unos años ya trabajando con Comprimilla y tal, y nunca vi ninguno que me sacara un candelé del PSOE ni del PP. Pero bueno, a lo mejor sí, quién sabe. Entonces, por la cosa se pone complicado. Querían quitar el proyecto continuamente, vamos, ya. Y además era curioso, porque encima te decían que ellos sabían la importancia del proyecto, que les gustaba el proyecto, que lo valoraban y tal, pero que entendiésemos, como si eso se pudiera entender, que lo habían hecho los otros. Entonces, fueron meses de reuniones casi semanales explicándoles lo mismo siempre, explicándoles la importancia que tenía el proyecto, las posibles repercusiones que tenía, pues para el turismo también en México. Había, han sido miles de las personas, literalmente miles, que han subido a ver a los que miran, a ver este jabón de recuperables que se han implicado, y que verdaderamente han formado parte de eso, aparte de toda la repercusión que tuvo a nivel local. Bueno, las discusiones que había detrás de... que apoyaban el proyecto, para el turismo, para tal, para tal, y esa yo no lo entendía. ¿Cómo será la cosa que esto... luego se quedaría hablando de esto? Que la clave fue al final un teatro. Un día de teatro, pues, cambiaron actos. Y cuando saltaban, más o menos, estábamos hablando de mediados de diciembre, de 2011, nos dicen que, bueno, que vamos a entrar a negociar. Y conseguimos una cosa que, después de mucho, mucho, mucho bregar, y pasar más a lo largo, esta fue como de la parte más fea del proyecto, pues, conseguimos hacer un cambio. Conseguimos, nos comprometimos a retirar la jaula de encima de la torre, porque, bueno, a fin de cuentas, nosotros hayamos conseguido ya un núcleo estable, que se considera a partir de cuatro o cinco parejas de diciembre de la torre, nos comprometíamos a eso, porque, aparte, tampoco había garantías de seguir bien, es decir, no íbamos a tener la llave de la torre, una serie de problemas, pero, si ellos, a cambio, no dejaron poner nidos, unos nidos muy discretos en la parte de la torre, unos nidos completamente inaccesibles, que asegurara el futuro de Primillas en México. Pues bien, después de agregar mucho, 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 la última o penúltima semana de diciembre, nos dicen que de acuerdo, que les parece eso, que ellos quieren fuera la jaula, porque supuestamente ellos van a desarrollar unos proyectos que a día de hoy no hay, que ahora sigue más cerrada que nunca, y entonces a nosotros no dejan ponernos unos nidos, no dejan ponernos unos nidos cuando llegaron poquísimo tiempo para poder ponerlos, porque los Primillas venían a primero de su ver, o comerían, o empiezan a llegar, y tienen que estar los nidos puestos, entonces, lo hicieron un poco para rentar las tuercas, yo te dejaba, si tú no has conseguido el dinero, mala suerte, es cosa tuya. Entonces, hubo que, ahí sí, hubo que poner toda, toda la carne en el asado, porque realmente estamos en una situación crítica, seguradlo, porque en varios años trabajando por esto, por un sueño, por una cosa así, y ahora que, de un momento a otro, pues, que se acaban. Por tanto, era, o ahora, o nunca. Y por eso diseñamos una operación, que fue, la Operación Burrón. Le ha acompañado para el Primillas. Necesitábamos 900 euros para, para instalar y, y comprar los nidos, que, eh, le hacían falta, eh, a, a, al Primillas, eh, en la Torre, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues, eh, había la Lotería del Niño, la Lotería del Niño, eh, en 10 de enero, y, 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 y entonces, como semana y media antes, más o menos, pues, eh, retiramos, no, no nos me faltaba exactamente vender 300 oriocimos. A 23 por otra a uno, para sacar 900 euros. Tres euros por décimos, obviamente. Y entonces, cogimos este nº., el 59.661... y lógicamente, prima, la que iba vendiendo durante la lotería, labura, coctela, que le llamaron alguna, pues fue la salverosa. Eso formaba parte de los cuatro o cinco diálogos que trabaja el año, el resto del año estará ella en su falta. Y entonces, este Jesús Serrano, este hombre que se dejó con la torre, que fue con el burro de paja Freila, y ahí estaba parte del grupo también, Sonia, Cristóbal, Andrés, Antonio y Cristina. Y entonces, empezamos una campaña, empezamos a mover a todos los medios de comunicación local, esto puede suena así muy fácil, en realidad hay una página web, un blog, eso es lo que hay ahí en el local, y me parece que estuve movilizando, fue eso. Y entonces, tuvimos suerte, y empezamos a hablar con el diario Rafael, bendito diario Rafael, y fijaros lo que ocurrió el día 30 de diciembre. La burro salverosa se convierte en portada del diario Rafael. Y entonces, ahí está ya la revolución, la primera vez, nos dijeron de verdad en el periódico, que era la primera vez que una burra estaba en la historia del diario, y aparecía en la portada. Y bueno, pues ahí aparece con la historia de una burra que vende la lotería del niño en México. Era una burra, pues fue una campaña donde queríamos cambiar, pues suerte, o al menos ilusión, por nilo, para cernica, porque era porque era nuestro producto. Pues esto, hizo que se desataran todas las desprezativas en 4 días, o algo menos, había un vendido de unos 300 décimos, o sea, nos llamamos gente de media provincia, que querían un burra, que querían burra, que querían burra, que querían burra, que querían burra. En 4 días conseguimos el dinero, y nos planteamos hacer, o sea, fue todo como, esos dos días eran intensivos, eran intensivos, salían con ellos por la mañana, por la tarde, en fin, y entonces conseguimos ese dinero, y fuimos a comprar los nidos. Pero no existían nidos, como los que nosotros queríamos. Existen nidos habitualmente, si habéis visto nidos oprimidos, pues nidos cuadrados, nidos, pero no podíamos meter eso en la fachata de la torre. Entonces necesitamos diseñar nosotros los nidos. Diseñamos unos nidos que parecían piedras, que parecían redondeados, muy irregular, y tal, y entonces, pues primero descubriendo yo creo, aquel hombre que está allí, Javier Goldfeb, pues hizo esto. El hombre se dejó por las dobles. Entonces por ahí estábamos con mucha tensión. Y bueno, estos son los nidos que se fueron colocando. Y este, realmente es curioso como el proyecto estaba acabando igual que empezó, es decir, comiendo churros. Esa misma mañana, antes de empezar a comprar un paquetón de churros gigantescos, porque merecía la pena la gripe. Era el último día. Un día que tuvo ahí una remontación también triste, ¿no? Porque se acababa algo que llevaba mucho tiempo. Y no de la manera que nos hubiera gustado. Nos hubiera gustado que estábamos un año más, pero con muy contenta a fin de cuentas porque estábamos asegurando que el proyecto seguía. Y así se quedaron los nidos. Ahí hay ocho, hay ocho nidos arriba. Y bueno, y ahora que tiene ya su muguillo y esas cosas, pues sale enterada perfectamente en la torre y no en el canto. Y ahora viene aquí cómo acabó el proyecto, cómo fueron esos resultados de 2012 que os decía antes que os diré después. Pues ahora después. Pensábamos que había una posibilidad de que los pájaros con un contesto de rasigo, que le habrían visto a la jaula, aparte ya tarde de haber puesto los nidos. También, en fin, con tres ejemplos de parajustes, esos cambios ahí de última hora que fueron, pues, necesarios. Por lo que pasa que subieron un poco abajo y la colación, o se mantuviera, o quizá bajase una pareja. Pues este año, entonces, había un criado en la pareja, en la torre, ocho parejas de térmica por fin. Es decir, ha subido. Y a nosotros, Nacho, terribles de ser felices, no sólo porque se ha asegurado el futuro de esta población, hemos asegurado que la estampa de la servilleta, pues, ya sea una realidad. Sino también porque, de alguna manera, aunque aquí no solamente hay connotaciones científicas y esas cosas, pero a nosotros también nos gusta pensar que la idea noble como esta, la gente cuanta que queríamos cambiar el mundo a nivel local, pero el mundo se cambia haciendo cosas pequeñas. Pues, que esa idea noble que a fin de cuentas nunca muera, hay mucha gente que piensa que tener ideas nobles puede ser, en mi pueblo se llama más entusiasmado, bendito, bendito entusiasmo. Porque estamos convencidos de que las ideas nobles acaban triunfando. Siempre, sí o sí. Aunque haya políticos que se metan por medio, aunque haya gente que la quiera haría, aunque haya gente que tenga capacidad para pararla. Pero no hay cosa con más cimientos y cimientos más sólidos que es una idea que hay que hacer al pelo. Que algo que te hace que te levantes por la mañana y te levantes con fuerza, con gato. Y esto es muy importante, yo creo, ahora más que nunca, porque estamos estudiando en un ambiente un poco oscuro. Estamos estudiando en un ambiente donde siempre, todos los días, nos dicen que esto está muy mal, que esto está fatal, que esto va peor, que no hay trabajo, que la conservación se viene abajo, que patatín, que patatín. El problema cuando nos dicen este tipo de cosas, y cuando nos lo dicen todos los días, desde un montón de medios diferentes, es sólo uno, es que al final nos lo vamos a acabar creyendo. Y en el momento en que nos lo acabemos creyendo, actoremos en consecuencia, actoremos como la gente que se cree que esto está negro. Es decir, diciendo un pa qué. Los positivos activos, que les he contado antes, les decimos a los niños que un positivo activo nunca jamás dice pa qué. Dice y si, y si sale, y si funciona, y si lo intenta. Pa qué, no sirve, no conozca a nadie que haya llegado a algún sitio diciendo pa qué. Que dice pa qué se queda en ese sitio. Y luego, curiosamente, se queja. Pero, yo, personalmente, desde aquí, os digo que este, como dice Jesús Serrano, este proyecto lo hizo un grupo de niñados jubiles de mierda, que es el sitio que dice eso, me encanta esa expresión. Pero, a fin de cuentas, hoy los primillas han sido una excusa, tío, pues, el catalizador, ¿no? Esto es una de las historias de un proyecto de reproducción, que también es la historia de la fuerza que tiene un sueño. De cómo unos enanas que tenían 19 años, algunos 18, empezaron a cambiar la historia de una servilleta y consiguieron, y al final consiguieron hacerlo. Por eso, os invito de verdad, es por lo que me gustaría que os quedase con esto, aunque ahora hablemos de cuánto cuesta, de cómo se hace aquí en la APA, cómo se apaña. Me gustaría que buscase vuestra servilleta. Vuestra servilleta, o vuestra piedra, o vuestro abrazo, vuestra foto, cualquier cosa, que os vale montaros por la mañana con ganas, con brillo. Pensando que eso, que una más que cero, que podéis cambiar un poco la historia, sin ningún género de duda. Todos los que estamos aquí somos capaces de hacerlo. Todos los que creamos en que se pueda hacer es factible. Pero yo también, muchas veces, cuando... Porque hay día y día. Y lógicamente, esto no es súper estable. Hay días que no tiene ganas de nada. Hay días que están más... o más flojos. Lógicamente, ser feliz o triunfar en la vida, no consiste en estar feliz todos los días, o tener una apuesta de corriente brutal. Porque al fin de cuentas, eso se va. Eso se acaba allendo. Puede ser feliz o, al fin de cuentas, elegir el camino en el que tú quieres estar. Te vayas en ese camino bien, o te vayas mal. Pero tú has elegido estar ahí. Tú tienes unos motivos de peces, que al fin de cuentas eres tú mismo. Para estar ahí. Yo os aconsejo de eso que busquéis, si no tenéis todavía vuestras servilletas, vuestras piedras, o vuestras... cualquier cosa que podáis imaginar. Pero sobre todo por una cosa que para mí, por lo menos, es muy importante. Y para el resto del grupo también. Y son nuestros hijos. Yo creo... Un hijo... Yo personalmente, que no sé si tendré alguna vez, ¿no? Que quizá nunca tenga. Pero si no son mis hijos, serán los vuestros. Al fin de cuentas, es absolutamente lo mismo. Pues a mí me preocupa terriblemente, y lo digo muy serio, que el día de mañana yo tenga hijos, y se encuentren en un panorama difícil, un panorama desolador, y me pregunten un día que... Y papá, ¿y tú qué hiciste para cambiar eso? Y yo, tenga que agachar la oreja o tenga que agachar la cabeza. Yo creo que es mucho más interesante decirle... Siéntate, que voy a contarte cómo lo intentamos y cómo lo conseguimos. Salud. Allí. ¡Cualquier. ¡Aplausos! ¡El ¡El ¡Las perdón o E ¿ el Gracias.